Sin amor no hay buen vivir Pues lo que vas logré seguir Hoy te doy mi mano Y todo mi ser ahí Ahí, ahí, ahí Seres comunitarios Seres que irrabian luz Juntos forman el cincún Juntos en el traúl Hoy te doy mis manos Y todo mi ser ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí